Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Como todos ustedes sabrán, Khloe Kardashian y Tristan Thompson han tenido una relación bastante turbulenta, con presencia de muchos altibajos e incluso una muy dramática separación en el año 2018. Esto después de que surgieran informes de que Tristan Thompson le había sido infiel, no una sino varias ocasiones, incluso la última, con la mejor amiga de la familia, la señorita Jordyn Woods. Pero al parecer, Khloe ha dejado todo esto en el pasado y en este momento se encuentra muchísimo mejor al lado de su pareja, al grado de incluso pensar en matrimonio. ¿Quieres enterarte qué es lo que está sucediendo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Khloe Kardashian acaba de confirmar su compromiso con Tristan Thompson, luciendo enorme anillo de diamantes. Bueno, así como lo escuchas, Khloe Kardashian acaba de realizar una publicación que dejó a todos sus fanáticos. ¿Con cara de qué? ¿Pero de qué se trata? Bueno, pues resulta que Khloe compartió una publicación haciendo alarde de un enorme anillo de diamantes en su dedo anular, dedo que comúnmente está relacionado con el compromiso, lo que hizo que muchas personas especularan de que Khloe estaba confirmando así su tan rumorado compromiso con Tristan Thompson. Para dejar las cosas a la imaginación, Khloe decidió simplemente burlarse de esto, subtitulando la imagen con un montón de emojis de corazones. Por su parte, Tristan también decidió burlarse de los fans, dejando un comentario coqueto en la publicación, con solo una serie de emojis, incluidos los emojis de corazón y diamante. Las especulaciones sobre el compromiso de esta pareja ya llevan sonando algunos meses, sobre todo después de que la pareja decidiera irse a vivir junta durante la pandemia. Pero eso no fue todo. Khloe anteriormente ya había publicado imágenes del primer plano de este anillo, lo que hizo que muchas personas pensaran que las cosas se habían hecho oficiales. Pero entonces la pregunta en la mente de toda la gente es por qué es que Khloe no se abre con sus fans, si es capaz de contar muchísimas otras cosas de su vida, y revela que efectivamente ella y Tristan Thompson decidieron darse otra oportunidad. Bueno, pues resulta que hay una fuerte teoría que podría explicar esto, la cual surgió nada más y nada menos que de boca de su hermana mayor Kim Kardashian y de su excuñado Scott Disick. Al respecto, ellos aseguran que Khloe se siente demasiado avergonzada por su pasado con Tristan como para reconocer delante del público su decisión de perdonarlo después de haberle sido infiel en diversas ocasiones y en este momento incluso estar pensando en una posible boda. Una fuente cercana aseguró que Khloe por su parte se encuentra tranquila porque siente que Tristan realmente ha cambiado, ha madurado en su forma de ser y de comportarse y le ha demostrado que puede ser digno de confianza. Aunque esto no significa que de su corazón hayan desaparecido todas las dudas. Aún así, y después de la dramática historia que comparten, Khloe se siente bastante insegura de compartir con el mundo su felicidad, ya que sienten que sus emociones la pueden dominar y que en algún momento puede llegar a leer o escuchar algo que la haga cambiar de opinión. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? La verdad es que a mi parecer Khloe no se encuentra tan alejada de la verdad. Lo cierto es que en cuanto los fans se enteraron de que Khloe y Tristan nuevamente estaban juntos, bueno, de inmediato recurrieron a las redes sociales para pedirle a Khloe que se valorara más, que se diera cuenta de que Tristan le había fallado en diversas ocasiones y que corría el peligro de volver a hacerlo. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.